saludos soy jose peña tecnología cerca de ti como descargar e instalar el virtual box y como virtualizar cualquier versión de windows antes de comenzar una aclaración pero muy importante solo puedes virtualizar sistemas operativos windows igual o inferior a la versión nativa que tengas instalada por ejemplo si quieres virtualizar windows 10 pros tu windows actual debe ser mínimo windows 10 pro o windows 11 si tienes windows 10 home no puedes virtualizar windows 10 pro porque es una versión inferior otro ejemplo si tienes windows 8 no puedes virtualizar windows 8.1 o 10 mucho menos mucho menos donde otro ejemplo si tienes windows 8 no puedes virtualizar windows 8.1 o 10 y mucho menos 11 otro punto importante es que si estoy virtualizando un sistema operativo con arquitectura 64 bits mi windows nativo debe tener instalado la versión 64 bits no funciona si tienes instalado 32 bits caso contrario si si tienes instalado windows 10 por ejemplo de 64 bits puedes instalar la versión de windows 10 32 bits sin ningún tipo de problema espero ser explícito con eso también debes activar la tecnología de virtualización envío web y según sea tu computador aquí les paso varios de más en pantalla de referencia para que sepan cuál es la opción que debe ubicar en el vídeo web como yo les dije comencemos descargando instalando virtual box directo desde la página oficial nada de descargar por allí link raro que si mega que si ubuntu que si drive que si mi amigo me mandó un archivo por file no sé qué nada de eso no queremos llenar el computador de virus troyano gusano o algún malware vamos a la acción excelente le pregunto a san google el que todo lo sabe escribo virtual box y selecciono la opción descarga en inglés seguidamente seleccionó windows 2 y espero que me entregue el instalador también existe la versión para mac linux y solaris seleccionó el instalador ya se descargó debo todo igual aquí les recomiendo instalar las interfaces para que puedan utilizar las tarjetas de red de su computador en la máquina virtual le digo sí si no les apareció automáticamente el programa de instalación ingresen a equipo ubique la unidad virtual correspondiente lo van a distinguir por este icono doble clic y seleccionan el ejecutable correspondiente si el sistema operativo es de 64 bits seleccionan este si es de 32 bits pues seleccionen este en mi caso es de 64 bits doble clic me pide reiniciar yo lo hago le doy finalizar ya descargado e instalado el virtual box procedo a crear una máquina virtual en mi caso voy a crear una de windows 10 64 bits y ya tengo virtualizado windows 7 64 bits en este en este computador primeramente pulso el botón nueva le asignó un nombre a la máquina virtual en mi caso voy a colocarle windows 10 64 bits usted le puede colocar el que deseen yo voy a colocar aquí uno seguidamente voy a seleccionar la imagen iso que contiene el sistema operativo si usted no ha descargado la imagen iso correspondiente del windows que usted quiere virtualizar tengo los vídeos tutoriales para hacerlo directamente desde la página de microsoft lo tengo con windows 7 windows 8.1 windows 10 y windows 11 todo está en mi canal ahora sí selecciona la imagen clic aquí y selecciono otro seguidamente voy a ubicar la iso correspondiente mi caso es esta windows 10 mayo la versión de mayo del 2021 pulso abrir ya me muestra la versión correspondiente en función de la iso que acabo de seleccionar donde lo puedo ver tipo microsoft windows versión windows 10 64 bits si no es la que ustedes quieren instalar pues simplemente pulsan en esta opción y les trae las distintas versiones correspondientes obviamente no van a seleccionar windows 8 y ustedes montaron una imagen de windows 10 porque sencillamente no les va a funcionar pulso siguiente botón next en esta opción voy a asignar la cantidad de memoria ram que va a tener la máquina virtual así como también el número de núcleo que va a utilizar en función de la cantidad que tenga disponible voy a seleccionar para esta máquina virtual lo voy a asignar 4 gigas de memoria ram y voy a utilizar dos núcleos obviamente voy a tener en consideración cuánta memoria ram tengo instalada en el computador así como también el tipo de procesador que estoy utilizando en mi caso cuento con un computador que tiene 16 gigas de memoria ram entonces fácilmente le podía asignar 4 gigas a la máquina virtual y el procesador cuenta con 8 núcleos y yo voy a asignarle para que utilice dos núcleos pulso next aquí voy a decirle a la máquina virtual qué espacio de almacenamiento vamos a llamarlo disco duro va a tener la máquina virtual yo voy a asignarle 100 gigas como el windows 10 tengo un total de 2 terabytes fácilmente puedo asignarle esa cantidad pulso next tengo ya todo montado y le digo terminar listo ya tengo todo preparado para comenzar con la instalación pulso la máquina virtual correspondiente dice apagada pero yo le voy a dar iniciar tenemos el botón aquí ahora aquí voy a seleccionar la versión del sistema operativo que yo seleccioné obviamente yo seleccioné 64 bits entonces por consiguiente voy a seleccionar 64 bits en el respectivo menú si yo selecciono 32 bits va a generar un error selecciono la versión de windows 10 que deseo instalar windows 10 pro fácilmente yo puedo instalar la versión de windows 10 pro porque mi computador tiene windows 11 pro 64 bits mientras termina la instalación de otro vídeo tutorial donde te explico cómo crear una carpeta compartida para que pueda ser utilizada por el windows nativo y también por la máquina virtual simultáneamente les dejo el link en la descripción también tengo otro vídeo tutorial donde explico cómo ver o ubicar la versión de windows que tienes instalado en tu computador ahí en ese vídeo le dejo ejemplo de cómo hacerlo en windows 11 windows 10 y windows 7 que son los más comunes les dejo el link en la descripción excelente ya tenemos visualizado windows 10 60 y 4 bits lo voy a comprobar aquí y aquí lo tenemos esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy josepeña tutoriales tecnologías y soporte técnico para ustedes no se pierdan los dos vídeos que les comenté los tienen tienen el link directo en la descripción chao hasta la próxima